Cada vez que necesito Si sos la única que tiene Más que pierdo el sol os va a dar Las bolachas son un vicio Todas luzes con el miel Veteranas con el fijo Si quiero proteger Quizás no piensas No te importe nada más Si sos la única que tiene Más que pierdo el sol os va a dar Amén Cuenta Questa Questa Mucho amor te lo suplico, no te busques solo tu amor Siendo bien lo que te pido, solo tu al culo mi dolor Quizás lo creas, no te importa nada más Si son es la única que tiene, más que peguen huesos para dar Si son es la única que tiene, más que peguen huesos para dar Si son es la única que tiene, más que peguen huesos para dar ¡Gracias!